En otros temas, hace unos momentos se confirmó la muerte de la actriz Beatriz Aguirre a los 94 años de edad. Era parte de la llamada época de oro del cine mexicano. La actriz llegó a trabajar con estrellas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendariz y Arturo de Córdoba. Además participó en más de 40 telenovelas, entre las cuales se encuentran Amar fue su pecado, Viviana Bianca Vidal, Alondra, locura de amor y sin pecado concebido. Recordamos a la actriz Beatriz Aguirre. En paz descanse.